Porque el tema sí parece que pues amerita algunos cuestionamientos, asesoría de árbitros. ¿Es correcto esto, Gustavo? Eso es correcto, Ricardo. Mucho gusto en saludarte, personal del staff, querido auditorio. Fíjense que el asesor arbitral es un profesional experto en reglas de juego de fútbol, pero sobre todo en haber expresado las cualidades psicológicas, técnicas y físicas en el terreno de juego. Su función es más que indicar los errores y aciertos de los árbitros en el campo. Es un acompañante que debe buscar la forma en que se cumplan los objetivos de la cuarteta arbitral. Se vale de la psicología positiva y añade su propia experiencia técnica para lograr una eficacia en sus asesorados. Muchos de estos asesores se valen de la psicología positiva porque permite que el árbitro en el terreno de juego adquiera más habilidades. El trabajo para desarrollar a una persona en el que se trabaja con los procesos cognitivos, es decir, atención, percepción, aprendizaje, pero además procesos motivacionales, emocionales, corporales, conductuales, sistémicos, de reglas de juego. Por lo tanto, el asesor de árbitro en el propio partido comunica para que el árbitro obtenga proactividad y eficacia, que se dé cuenta sus asesorados que no se trata solamente de aplicar el reglamento y correr tras la pelota, sino que es llevar un partido de fútbol a que se juegue con la máxima plenitud que permite el reglamento. Los asesores arbitrales que se auxilian de los elementos psicológicos trabajan sobre la forma en que el árbitro piensa, siente o actúa con respecto a sus objetivos. A veces esto de definir los objetivos es el punto clave para que se consiga la forma óptima de hacerlo, superando los propios frenos y aprovechando las fortalezas de los árbitros. Lo que caracteriza sustancialmente al asesor arbitral y sus diferentes variantes es que sigue un esquema básico para generar que los jueces en el partido tomen conciencia, hacerse responsable y tomar acciones. Es decir, genera un puente entre donde está ahora un árbitro y donde desea estar. La condición necesaria es que el árbitro o árbitros del partido sean capaces de asumir decisiones sobre sus acciones y llevarlas a cabo siguiendo el plan que han definido para alcanzar sus objetivos. El asesor orienta al futuro y al desarrollo de estrategias y planificación de acciones para el logro de sus objetivos en las distintas áreas por las que pasa un partido de fútbol. En fin, el asesor arbitral y los jueces de partido se tienen que ajustar con especial equilibrio para que ellos puedan conseguir sus propios objetivos. Y de ahí que la preparación del propio asesor hace la diferencia en cómo pueden llegar los objetivos arbitrales mostrados en un partido de fútbol. Pues, estimado Ricardo, hasta aquí mi participación, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Una rápida, Gustavo. Un asesor de árbitros tiene que haber sido o tuvo formación como árbitro, como silbante o no necesariamente requiere este perfil. No necesariamente, pero sí es bastante recomendable que haya pasado por las canchas vestido de negro, porque precisamente su vivencia la puede compartir con aquellos que están actuando en ese momento. Excelente. Bueno, como siempre, te agradezco por este enlace. Y sí, sí deja muchas dudas que para la siguiente semana los escucharemos con otro tema igual de interesante, Gustavo. Muchas gracias, Ricardo. Personal del staff, auditorio, fuerte abrazo. Que estén bien.